Yo estoy en Bacanería, mire socio de mi banda, si tú no tienes tu chapa, prende y arranca. Yo estoy en Bacanería, mire socio de mi banda, si tú no tienes tu chapa, prende y arranca. Yo estoy en Bacanería, mire yo estoy en Bacanería, mire yo estoy en Bacanería. Dame el rapido, que tú no tienes nada, el que controla los views. Carro pa' ferrían, hace rato que tu jefa está chequeando, porque los cuartos los te gastan. Tengo la fundia, tengo la fundia, tengo la fundia, carro pa' ferrían. Tengo la fundia, tengo la fundia, tengo la fundia, tengo la fundia, ropa ferrían. Tengo mi cuarto, salgo pa' me quieras, dime mami, te vas o te quedas. Tengo mi cuarto, salgo pa' me quieras, dime mami, te vas o te quedas. Tengo mi cuarto, 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 mi cuarto, cuarto, mi cuarto, cuarto, mi cuarto, cuarto. Yo estoy en Bacanería, mire socio de mi banda, si tú no tienes tu chapa, prende y arranca. Yo estoy en Bacanería, mire socio de mi banda, si tú no tienes tu chapa, prende y arranca. Yo soy embacanero, embacano y estoy en bacanería Yo soy embacanero, embacano y estoy en bacanería I'm out of my fucking mind JG got that old mind, I was going fine Once upon a time, did my brain left, it didn't say bye Don't look at me wrong, I'm out of my mind I not forgot, I said and adventure combine Yeah, so paranoid, vest Xavier Nige Marching my doors and checking my clients My friends on vacation, they're telling me And I'm bipolar to the severity I need medication, apparently Hence a military convocations I am a rebel, but yes, I'm so militant Still a militia, defundle your penalties I am psychotic, but there is no remedy This is the figurative These niggas don't leave Dumb, I dumb, I dumb, I go to the men Dumb, I dumb, I dumb, I c*** on the men ¡Suscríbete al canal! 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 Re menea en la cama tejina, jina, 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 jina. Re menea en la cama tejina, jina, jina, jina. Te voy a dar una pelada con mi varita mágica, mágica, mágica. Yo lo que te noto y tú también con una mecánica, cánica, cánica. A mí me gusta como yo lo menea, mea, 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 mea. ¿Estamos dando humo? Si prendo la chimenea, si prendo la chimenea, si prendo la chimenea, mea, 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 mea. A mi me gusta, a mi me gusta, a ella le gusta hacer coro con el artista Que todavía no te ha ponchado, que todavía no te ha ponchado Que todavía no te ha ponchado, que todavía no te ha ponchado Hasta que por fin yo te hizo Mami, vos y yo, No tan created for, no tan verdad Dame una maldita más, ya no doy para ti Ponte un traje de astronauta y despega porque Te puse un cohete en la luna aterriza, te di un botón de camisa Y tú eres un avión de lo que tú, el mundo se monta sin visa Te puse un cohete, un cohete, un cohete, un cohete, un cohete, un cohete aterriza Te puse un cohete, un cohete, un cohete, un cohete, un cohete, un cohete aterriza Te quiero de aquí a la luna, así de lejos de mí, te quiero yo Esta vaina es exclusiva pa' de un pop central, te lo dice Nero el control Te quiero de aquí a la luna, así de lejos de mí, te quiero yo Yo te quiero pero muy lejos de mí Dame una maldita banda, ya no doy para ti Te quiero de aquí a la luna, así de lejos de mí, te quiero yo Yo te quiero de aquí a la luna, así de lejos de mí, te quiero yo Te quiero de aquí a la luna, así de lejos de mí, te quiero yo Yo te quiero de aquí a la luna, así de lejos de mí, te quiero yo Yo te quiero de aquí a la luna, así de lejos de mí, te quiero yo Yo te quiero de aquí a la luna, así de lejos de mí, te quiero yo Un meneíto, un meneíto, dos meneíto, dos meneíto, tres meneíto, tres meneíto Para llegar a la chica, 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 chica Ya tú sabes quién llegó, quién llegó el tiso A mí me gusta mami ese vestidito Cuando te vas a hacer el velo partidito A mí me gusta mami ese vestidito A mí me gusta mami ese vestidito A mí me gusta mami ese vestidito Un múmito, un meneíto, dos meneíto, dos meneíto, tres 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 Que Dios me libre del SIDA, pero que me de mujeres por pila. Que Dios me libre del SIDA, pero que me de mujeres por pila. Si Rankin, Tangin, Tangi, Tangin, 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 Tangin. Ranking, Tangin, 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 Tangin. SiSc White Rock y Gran합니다, servan llam14, leyes. Si loosen el SIDA que me quieran con qui digits. Sabia bruta, porque el chao me lo gozo y ella lo disfruta. Sabia bruta. Mami yo no soy, un garibo yo no soy, un garibo yo no soy. Un garibo, un garibo, un garibo, un garibo. Camilo San, el que controla los views. Un garibo pero esa vaina me gusta. Sabia bruta. Rétame la, rétame la, rétame la buca, que voy a tirar este humo en la peluca. Me dicen que eres buena porque apriotas como fucca. Soy loco por el chatel en la nuca. La serie se convenza, me gustan las manucas. Tome la bebra, 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 tome la bebra. Viva trab, 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 tome la bebra. Viva trab, 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 trai, tome la bebra, tomela, mh... Ponte la vaina, tu sabes que no cojo esa. Y si lo siento doblado, tú me invitas, lo enderezas Porque furioso este estilo, eso no hay ni que decirlo Y cuando lo pone a vibrar, gato mi cuarto si me dilo Y cuando lo pone a vibrar, gato mi cuarto si me dilo Exclusivo para la esquina digital.net Me duele el cuerpo y me voy a jolgar Me dio la chikungunya, hasta la soja la tengo comprada Me dio la chikungunya, cavada me vino entrevistada Me dio la chikungunya, y mi mamá no se para de llorar Me dio la chikungunya, me dio, me dio, me dio, me dio una vaina rara Me dio, me dio, me dio, me dio una vaina rara Me dio una vaina rara Me dio una vaina rara Yo que me estaba curando con el vecino del lado Porque cuando pasó en la cama los viti la hueco El que tenía tierra, yo que no estaba vacilao Y que yo doy a la huesa como cata mucho La mamá más buena y a todos esos palomos le damos galleta De nadie aquí se corre para Uno la saca, la apunta y dispara Del D.I.P. nosotros somos la para Cuando hay la noche con tu hada en la playa mataron Uno la saca ratiri, saca ratiri, saca ratiri ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias!